Bueno, como les había comentado, este es el proyecto UNIF Está totalmente stop, tiene dos o tres cosillas, pero todavía le falta mucho trabajo Este será nuestro proyecto por un tiempo Poderse lavar, estos los compré por 200 dólares Fibra Fibra No están rotos, nada de eso, solamente están manchados Están un poco sucios, por lo tanto ahorita los vamos a limpiar Vamos a echarles, primero vamos a aspirarlos Vamos a limpiar este primero Vamos a tratar de limpiarlo completo para hacerle antes y después Este es el cambio, creo que si se nota un poco Todavía está húmedo Pero se lo nota muy bien, aquí tiene unas manchas bien feas Pero Esto es este Esto es este Sucio Limpio Sucio Limpio A ver como se miren ya montados en el IF Suscríbete a este canal y vas a seguir mirando los cambios del mentado IF Vamos a ver que prosigue Vamos a ver que prosigue Gracias por ver el video